Chistoso, ¿verdad? Porque la verdad es que sos una persona muy simpática y todos me lo dicen ¡Ay, su mamá! Cuando vas a una fiesta, sos el alma de la fiesta Y lo quería representar en estas fotografías donde tú eres muy juguetona, muy chistosa Siempre tengo presente aquella foto, ¿te acuerdas? De los lentesotes con la narizota Son como de esos momentos que nunca olvido y los que más llevo en mi corazón Pero hay una fotografía en especial que elegí Aquí, mi mamá es la que está aquí en medio, miren, con el gorrito de Navidad Y les voy a explicar por qué elegí esta foto La elegí porque mi mamá, como les digo, es una persona que siempre está pensando en los demás Ella vive en los Estados Unidos y viene a Guatemala una vez a la que cuando viene su mayor preocupación Perdón que no te digas Su mayor preocupación siempre es, bueno, ¿qué voy a llevar? ¿qué puedo hacer para ayudar a la gente de Guatemala? Y empieza desde octubre, noviembre a planificar y la llamo y me dice Mira, oye, ve mi caja de recolección a algún centro comercial Y en el trabajo la coloqué y me dieron tantos regalos y ya tengo tantas mochilas para regalarle a los niños Y esta, bueno, es una de sus primeras actividades que realiza Guate Y estamos todos, mis hijos, yo, mi esposo, nuestra familia, todos unidos ahí ayudando a los pequeñitos que lo necesitan en Guate Y de veras eso es lo que yo más admiro de ti Tú sabes que en algún momento yo sé que vas a lograr esa meta Siempre hablamos de tener la ONG, de tú poder ayudar y por eso elijo esta foto Porque yo sé que eso significa demasiado para ti Sí Gracias, yo estoy muy emocionada de verdad Siempre he estado lejos de María René Pero en el corazón estamos siempre juntas Cuando ella nació, ya le he dicho muchas veces, ha sido el regalo más grande que la vida me dio Y aquí estoy contenta compartiendo con ella, atrás de las cámaras, todas las mamás Estamos aguantando ese deseo de llorar Porque estamos muy orgullosas de cada hijo, de ustedes, del programa Y gracias por esta vez que me estás dando la oportunidad de estar con todos ustedes Y de decirte que tú eres lo mejor que ha pasado en mi vida Gracias Y tú en la mía, la verdad Yo soy muy dichosa y mis hijos y mi hermano también Bueno, y como dicen todos acá, realmente eso es mi camino a seguir Y como te digo otra vez, cada vez que estoy en una encrucijada, en un problema Digo, ¿qué haría mi mamá? Bueno, ella seguiría lechando Ella seguiría adelante y eso es lo que hago y tú me inspiras cada día Pero vamos a comer, que eso también lo disfrutamos Y mami yo, vamos a pasar luego a la fiesta y seguimos con más de aquí en Mi Buena Mañana Muy bien, aquí estamos, pero chicas Es que el sentimiento se está sintiendo a flor de piel Y qué lindo sentir de verdad eso Y no solamente por las mamás de uno, sino también por las mamás de la gente Es un homenaje a todas las mamás Es un homenaje a todas las mamás Y ver a las mamás de cada uno de nosotros Y seguro usted en su casa también se la está pasando igual Está sintiendo eso tan bonito que estamos nosotros Bueno, y Alejandro ya está listo también ahí Porque más invitadas especialísimas el día de hoy tenemos Vamos Ale Gracias chicos, en efecto, pues bueno, a mí también me toca Yo ya he estado llorando todo el rato aquí viendo a las mamás de mis hermanos A las mamás de mis compañeros aquí en el programa Y bueno, para mí es un honor poder presentar a mi mamá La creadora de mis días, que está por ahí nerviosa y está emocionada también Pero quiero que la conozcan porque es mi guerrera Es mi pilar también, es mi columna vertebral Así que, mami, doña Ana María, cordón, viene por ahí Ahí viene Con porra y toda la cosa Hola madre, te vamos A ver, te traigo flores Porque no encontro otras peores, dice la canción Pero no, estas son las florecitas para ti hoy, mami Por favor, asiento Y bueno, como les digo, mi madre pues es Es una madre que le tocó desde muy temprano En muchas tareas ser madre y padre a la vez Así que cumplió un doble papel en muchas ocasiones Que obviamente hubo que apechugar con ella, sus hijos y yo Y pues bueno, ha sido una lucha que hemos logrado librar juntos Y hemos salido adelante Vamos a ver un video Mi mamá es mi mamá y mi papá en muchos sentidos Es una mujer que desde niño me enseñó Que la vida te toque como te toque Tenés que afrontarla, aceptarla Y ser feliz pase lo que pase Y me enseñó, como te digo, muchas cosas Por ser una mamá divorciada Le tocó jugar un rol doble, digamos, en algunos aspectos Y aprendí de ella muchas cosas Que hasta el sol de hoy pongo en práctica en mi vida O sea, es mi gran maestra Ser sabio en la vida y pensar bien lo que vas a hacer antes de hacerlo Pensar antes de hablar La asertividad, ¿sabes? O sea, ella es como La persona que siempre me dice Pensalo bien, hacelo bien Encomendate a Dios Pedile a Dios Hay que ser agradecidos Ese tipo de cosas Ese tipo de Esa conexión directa con Dios Para mí mismo Una mujer súper sencilla En todo sentido Para hablar Para vestir Para pensar Pero es clara Es una mujer muy sencilla En todo sentido Creo que Es ese gran ejemplo que me ha dado la sencillez Bueno, y es algo que La sencillez es algo que me ha servido en todo En la vida En el trabajo Lo que más me ha enseñado Mi amor Te sostengo las flores Si querés El micrófono está encendido No te preocupes Yo tengo las flores La sencillez Siempre me dijo Te va a abrir muchas puertas Hay que ser humilde Hay que ser sencillo Hay que ser honesto Hay que hablar con el corazón Hay que encomendarse a Dios Antes de hablar Es una de las grandes lecciones Madre, que te quiero agradecer Entre tantas cosas Como era maestra En su trabajo Pues se encargó muchas veces También de Con esa paciencia Enseñarnos en casa Pues lo básico Si las tablas Si escribir bien La ortografía Es uno de los regalos Que recibí de mi mamá La ortografía Siempre cuidando esos Esos detalles Pero bueno Vamos a poner una foto Mami que escogí Y voy a contarle a la gente Por qué escogí Esta fotografía Es reciente Desde hace poco Estuvimos Pues dando unas vueltas Uno de los talones De Aquiles De mi mamá Y de la familia Ha sido la salud Y nos hemos visto De repente Envuelto en necesidades De operaciones Y tratamientos Y esas cosas Y recientemente Pues ese día Habíamos ido A sacarle sangre Para unos exámenes Y todo salió Y todo salió muy bien Gracias a Dios Un examen negativo También De malignidad En el seno Y eso nos tenía Muy contentos Así que Fuimos a refaccionar Juntos Y puse en esa foto Puse un pie de foto Que decía Mi campeona Se portó bien No lloró Cuando le sacaron sangre Muy bien portada Con el doctor Así que Lo que te quiero decir Madre Es que Dios siempre está Con nosotros Ha salido adelante De todas las operaciones Todas las enfermedades Y aunque estamos ahí Con medicina Y todo Vamos bien ¿Verdad? Sí hijo Gracias a Dios Es que mi mamá Habla menos que yo Porque estoy hablando yo Tanto porque mi mamá Es la que menos puede hablar Cuando está Cuando está grande Pero quiero ser Emocionada Muy emocionada Sabes que te amo A nombre de mis hermanos También y tus nietos Gracias hijo Gracias por todo lo que haces Por todo lo que has hecho en la vida Por estos 35 años Sola Que has logrado Sacar adelante A toda la familia Y bueno Te amo Con amor Con amor Te amo Es la que menos habla Voy con mis compañeros De regreso Ay Dios mío Dios mío Cuántas emociones Cuántas emociones Increíble Ay que lindo Escuchar Que todo lo que decimos Cada uno de nosotros Por nuestra mamá De corazón De corazón Pero bueno Ya se vienen más invitadas Sorpresa por favor Las chicas están acá Las que les tocó Setarse Pepe Tranquilita No pueden comer todavía Están todas ya Por favor Ahí están todas listas Muy bien Preparadas Armaditas Vamos Alvarito Ahí están todas Saludando Como queremos comer Como que quieren comer Queremos comer Ahí están Como que se están ahí Revolucionando las mamás Pero todavía En un ratito Vamos a desayunar con ellas Pero Lorraine Tiene un consejo Interesante Antes de la pausa Así que vamos contigo Me querida Lorraine Vamos Así es Ricardo Y estamos celebrando El día de hoy A las madres Y hoy como cualquier otro día Miles de mujeres Alrededor del mundo Se dan a la tarea Y se dedican De alimentar a sus familias Y todo esto Lo hacen con muchísimo amor Por eso hoy un amigo Recibió la ayuda perfecta Para reconocer a su mamá En esta gran labor De ser madre Preparando su platillo favorito Veamos Mi mamá Por cuestiones De superación Personal Para la familia Tengo que irse a Estados Unidos Nosotros nos quedamos Con mi abuela A esa edad Es un poco difícil Comprender El hecho Que te deje tu mamá Pues hoy fuimos Al mercado Con el chef Álvaro Jiménez La verdad Fue algo muy emotivo Porque tenía años De no ir a un mercado Bueno El plato que escogí Fue la hazaña Le doy tanto las gracias Por habernos ayudado A llegar a donde estamos A tener los estudios Que tenemos Porque Si ella no hubiera hecho Ese esfuerzo Creo que no estuviéramos Donde estamos Gracias a A Pastacina Que lindo video Que linda Idea Para poder celebrar Y reconocer El trabajo De las mamás Y hoy queremos Reconocer nosotros También ese trabajo Y dándoles Una sorpresa Inolvidable Que es lo que usted Tiene que hacer Entrear a la página De Facebook De Pastas INA Tómense una foto Con su mamá Para que usted También pueda celebrarla Como ella Se lo merece Es muy fácil La temática Es muy fácil Participar Lo único que tiene que hacer Es entrar a Facebook Y visitar la página De Pastacina Tomarse una fotografía Con su mamá Y de esta manera Estará recibiendo Una muy linda sorpresa Por el día De las madres Nosotros nos vamos A un corte comercial Pero ya regresamos Con muchísimo más Quédese con nosotros Eres tú Eres tú mi amor Y siempre lo serás Mamá Eres el amor De mi corazón Eres el regalo Que me dio El Señor Mi Dios Yo te amo A ti Mamá Porque a mi lado Tú siempre estás Cuando necesito De tu amor Cariño Y a mi lado